Ahí está. Ahí está. ¡Ey! ¡No van así! ¡Es un buen ritmo! ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué tal! ¡Esa Bianca! ¡Esa Bianca! ¡Esa Bianca! ¡Esa Bianca! ¡Esa Bianca! Ahí está. ¡Rápido! ¡Viva la Rápido! ¡Ya está! ¡Viva la Rápido! ¡Ya que padeña! ¡A Nereita también fue! ¡Ya, Nereita! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nereita, Nador! ¡Ya! ¡Habba una foto, por Nereita! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Marico! ¡Vamos, Marico!